¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir jugando a Jurassic Park Operación Genesis, ¿no? Y es que tengo ya aquí algunos terosabrios con gripe Uy, voy por el avión, espero que no le pase nada, ¿no? A ver si los localizo, a ver cuáles son Ah, no, era el 5, el 6, 6 No está enfermo Dino gripe ¡Pum! No está enfermo, fantástico Este sí, dino gripe ¡Pum! No está enfermo, fantástico Vale, además que me ha llegado En el informe del trimestral este Me ha llegado, ¿eh? Tiene dino gripe También este, ¡pum! ¿Listo? Y este no está enfermo Vale, pues los hemos Curado todos en un momentito Eso es lo primero de todo Y ahora os enseño, porque hemos hecho Algún pequeño cambio, muy poca cosa Realmente, pero bueno, algo, algo Es que se me están quejando mucho de Vamos, por favor, aterriza De aglomeraciones, ¿sabes? Y realmente no sé cómo evitar eso De las aglomeraciones, tío O sea, no tengo ni idea Así os lo digo Vale, salimos de aquí Por favor Ahí está Y he hecho algún caminito Que otro Para que crucen Para que no tengan que ir Todos por el mismo camino Pero a ver qué dice este, por ejemplo La dirección es tan Rata que ni contrata Limpiadores Joder, ¿cómo que no, colega? Vamos a contratar otro Venga, vale Que sí que es verdad Que podemos contratar más Tres De hecho voy a pillar otro Cuatro ¿Y qué más nos dicen por aquí? Tenemos un montón de caras insatisfechas De estas, ¿eh? Pero no creo que sean todos por la basura, ¿no? A ver este qué dice A este parque no le vendría mal Una... Joder, sí, sí Se están quejando ahora por la limpieza Vale, vale Bueno, pues hemos contratado un par más Vamos a ver los mensajes El sistema de mantenimiento del parque Ha detectado que el criadero Necesita reparaciones pequeñas Sí, sí Repáralo, tío Repáralo Es que esto ya lo he hecho, ¿no? Sí, esto lo he hecho antes O sea, me había roto algo Porque si no, no sé cómo coño reparar aquí Así que venga Sí, borrar Ya lo he reparado, amigo Yo no he preparado un nuevo informe A ver qué dicen Ojo, está teniendo problemas con las enfermedades Ve, esto es lo que os decía antes Que me lo ha dicho aquí en el informe y todo Pero ya los hemos curado Además que teníamos la dinogripe Fantástico Uno de nuestros equipos de excavación Ha completado sus excavaciones Y ha encontrado restos para solo lopus Vale, que ha vendido Bien, esto ya es dinerito rico, ¿eh? Nuestro agente del mercado de fósiles Se ha informado de que acaba de llegar un cargamento Vale, esto nada No me interesa De hecho me han dado otra tierra Que tendríamos que poder coger ahora Completar la extracción de ADN En el genoma del acrocontosaurio 74% Interesante, interesante La extracción de ADN del ámbar De la especie me han revelado Otrosaurios de ADN Vale, vendido, ¿no? Nuestra especie Este material no nos sirve para nada Ni siquiera se puede vender Ah, qué puto O sea, que cuando nos sale ADN de un ámbar De un dino que ya tenemos al 100% Es cagada ¿Te has dado cuenta De que los visitantes Están yendo en masa Porque no consiguen ver actividades De los dinosaurios? Tienes que mejorar Las atracciones de los dinosaurios Joder ¿Cuáles son tus instrucciones? Uno de los dinosaurios Aunque te han encontrado fósiles Y han descubierto Algunos depósitos de plata Vale Ya, hombre Esto ya no me interesa tanto ¿Cuáles son tus instrucciones? Me interesaría más que Que encontre fósiles Porque ahora mismo De dinero tenemos Vamos bien 50.000, ¿eh? Bueno, lo he dicho Hemos hecho algún caminito por aquí Hemos cambiado esto un poco ¿Vale? El criadero lo he colocado En este otro sitio Le hemos cambiado el agua Y aquí Para que lo vean bien Los dos miradores Estos mirillas O como cojones se llame ¿Y qué más? Y poquito más Realmente lo de los Esos De los limpiadores Y vamos a ver Si podemos pillar Bueno, de hecho Podemos investigar algo Vamos a ver Alguna otra vacuna Una vacuna Para esta enfermedad Podemartitis Dolor de barriga Envenenamiento La más cara Esta Pues venga Envenenamiento Vamos a A investigarlo Luego, luego, luego ¿Dónde está lo de Aquí Búsqueda de fósiles Pues lo dicho Tenemos Podemos desbloquear otra ¿No? Jurásico Cretácico Igual aquí encontramos Despino ¿Eh? Con la tontería Pero quiero el Rex Lógicamente El Rex tiene que estar por aquí ¿No? Hell Creek Pero vamos a pillar esta Desbloquear el emplazamiento Sí Vamos a acercarnos aquí A ver cómo van con Agotada ya ¿No? Esta Sí, agotada 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 Esto ya no tiene nada Loco Y aquí que era Cretácico Sí, pero no es Hell Creek Es Judith B Vamos a la Hell Creek Loco Ahí, que tengo que retirar A los equipos ¿No? Percazo Y de hecho voy a contratar El cuarto Cuarto equipo Veinte mil Para Sí, venga Tenemos dinero Lo hacemos ¿Vale? Tenemos los cuatro equipos Ya porque he comprado Otro antes Fuera de la grabación Vamos a acercarlos Aquí a Hell Creek Y lo vamos a meter A A todos aquí O no, venga Vamos a meter aquí dos Y aquí otros dos Y a ver qué pasa, loco Quiero el Rex Ya El acro ya veis que tenemos Bueno, de hecho me queda Bastante poquito Igual podríamos hacer Algún recinto Para el acro Cantosaurus Ya Igual no es tontería Estaba pensando Si pasara aquí A los Parasaurolopus Pero cuánto tiempo De vida le queda A esta gente Este no le queda nada O sea, un mesecito Y este Le queda un mes ¿Vale? O sea, les quedan un mes A los dos Yo creo que podía Sacar aquí a dos Parasaurolopus En principio No, pequeño carnívoro No Gran herbívoro Parasaurolopus Sacamos dos Ya tienen cinco años De vida ¿Vale? Bueno, podemos sacar tres Sí, vamos a sacar tres Y a ver qué pasa A ver si se matan aquí O qué ¿Sabes? O se ponen muy nerviosos Me dijisteis que no pasaba nada Que se podían juntar ¿Vale? Vamos a juntarlos Y luego si eso Cuando mueran estos Cambiamos la ¡Uy! Ah, no Es el mirador Cambiamos las vallas Y metemos aquí al acro A ver, también me dijisteis que Rex es solo uno No sé, con el acro pasará igual En principio vamos a intentar meter siempre dos ¿No? Y a ver qué pasa De carnívoros, quiero decir De carnívoros grandes Porque Utas y eso Bueno, velociraptor me imagino que sí que podrán ir más ¿No? A ver, este que estaba por aquí triste ¿Qué le pasa? Aquí hay demasiada gente ¿Veis lo que os digo? Esto de la demasiada gente No sé cómo hacer O sea, para mí Está de lujo, ¿no? Que haya demasiada gente Pero no sé cómo evitar que la gente Esta Los clientes, los visitantes Se dejen de quejar Colega Yo creo que vamos a hacer eso En principio vamos a preparar la zona esta para el acro Vamos a coger El camino Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Eso lo rodeamos Aquí vamos a poder poner Otro mirador Por lo menos, ¿no? Para ver al acro Yo creo que sí Bueno, estos equipos de excavaciones Han completado excavaciones Y han encontrado restos de acro Cantosaurio Genial, genial, genial Pues venga Esto es del acro, ¿no? Sí Extraer ¿Esto de quién es? Paquicefalosaurio Hostia, me suena un montón Pero no sé cuál es esto Ah, el pachi Coño, el pachi ¡Oh, guapo, loco! Extraer Y esto Más pachi Genial, genial Otro herbívoro, loco Y luego a lo mejor Hacemos este Como por aquí tenemos mapa de sobra ¿Veis? Esta es la La El recinto este Podemos ampliar para acá bastante Podemos luego meter aquí Lo que sería El coche, ¿no? El jeep Para que pueda pasar por ahí y tal Pero estaría guay Iba a poner la otra mirilla Aquí en este lado Pero de momento no De momento no Vamos a esperar a que se mueran estos paras Aquí están saliendo ya Mira, 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 mira Uy, digo que va a matarle de cabeza, loco ¿Cómo va esto? Vale, ya se han hecho todos ¿Y hay alguno vivo? Sí, hay otro ahí Y hay otro aquí Vale, vale, vale De momento están juntos Un poco ajetreado ahí Revoltosos Pero juntos, loco A ver, ¿qué dice? Conventar la extracción del genoma En la crocantosaurio 83% Poca broma ya 83% Nos tiene que dar Para un ratito Ah, mira Vamos a poner bancos por aquí también Es verdad Se me olvida Bancos y papeleras Banco por aquí Banco por aquí Banco por aquí Y ya, no Vamos a poner otro ahí Y papeleras, loco Yo no quiero que me ensucie el parque La gente que me guarra Ay, mierda He quitado el banco de ese No se puede poner dos cosas En el mismo sitio, ¿vale? Una puta mierda Eso ahí Eso ahí Vale, ahora una tormenta, tú ¿Cómo van los parasolos lopos? ¿Estáis muertos ya? Todavía no, ¿eh? Pillines Nuestros equipos de excavación Han completado sus excavaciones Y han encontrado restos de Paquicefalosaurios Más pachi Venga, tú estudiarlo todo, tío Edmontosaurio Vale, vale, vale Vale Y de Rex No me vas a extraer nada, cabrón No me vas a encontrar nada Maldito Voy a ir vigilando a los paras De momento están aquí vivos Los torosaurios Estos que son muy nerviosos, ¿no? Parece Van muy a lo loco Voy a ampliarles, de hecho Un poquito más para acá Esto Para que tengan más Cada uno de sus espacios Si lo quieren No se vean ahí tan apretados Esto aquí Fuera, fuera, fuera Ahí está Luego incluso A lo mejor puedo traer por aquí Un caminito Pero para eso Tendría que allanar aquí Vamos a hacerlo Mensaje del Dr. Gu Ahí está Creo que por ahí ya Pasa un camino De hecho Oye, esto está 16 Sí, está 16 Mensaje del Dr. Gu Vamos a ver el Dr. Gu Tenéis que haber muerto ya Cabrones Venga, ahí sumando Sumando dinerito Por todos lados Me gusta, me gusta Tienen los paraguas Va bien la cosa Igual deberíamos implementar Algunos baños Por aquí Mensaje del Dr. Graham Todos los baños Allí muy lejos A ver qué dice este hombre Vamos, pero también He encontrado el resto De paquicefalosaurios Vale Y este más pachi O sea, el pachi lo vamos a tener Enseguida, tío Vamos a tener enseguida El pachi No me gusta eso Me metió ahí pensando En el Rex Y al final El montosaurio del 18 Vale Parasolopu muerto Vale, vale La situación que he encontrado En el pachi Vale Y este He encontrado el resto De montosaurio Vale, ya se nos han muerto Los mierdecías Estos, eh Los paras que nos sobraban O sea Que todo esto Lo podemos tirar Vamos a ver Demoler Mensaje del Dr. Wu Sin miedo En principio Claro, no Pero esto Eso es lo que pasa Sí, eso lo voy a demoler Vale, vale Espérate Pues vamos a probar A construir La alambrada esta Por encima No se va a poder, ¿no? Mensaje de Peter Ludlow No se puede, ¿no? Vale, pues nada Me voy a tener que joder Y reventar eso Oye Reventar los miradores Es que no hay más Reventamos las mirillas Y ahora las volvemos Y ahora las volvemos a construir Al menos nos da No sé si la mitad O algo de dinero O sea, que ni tan mal Esto por aquí, ¿no? Sí, esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale A ver los mensajes Del Dr. Wu Estudación de ADN Vale, eso ya tenemos El 50% Informe científico No ha completado El estudio De envenenamiento Vale, esto sí Vamos a ir a construir Más cosas La vacuna Me la quiero quitar ya Encima, ¿eh? Valor de barriga Ahí está Primero, venga Que es más cara Me la quiero quitar ya Encima Para empezar Con otras cosas InGen ha preparado Un nuevo informe trimestral A ver qué dicen El consejo de InGen Está bastante satisfecho Con la gestión del parque En este trimestre Vale, vale Me parece bien Menos mal Ya se vete a tomar por culo Anda Entonces esto lo tenemos Ya cerrado en principio Tenemos ya el Pachi también Aquí tenemos el Parasolopus El Torosaurio Pequeño carnívoro ninguno Y aquí el Acro Que nos va a durar un año Vale, vamos a hacer Dos Dos Acro, loco A ver qué pasa Aquí falta su comida No se me ha olvidado, ¿eh? Lo sé Vamos a construirla Ahora tiene Joder, justo se ha muerto El cabrón ese ahí Justo se ha muerto Ese cabrón ahí Bueno, pues la podemos construir Aquí Ah, no, aquí no Aquí, aquí Aquí sí Aquí sí, ¿por qué no? Vale Faltan las mirillas Vamos a hacerlas A ver, ¿no? Bueno, puedo poner aquí primero, ¿no? Sin problema Aquí una Y hay otra Y aquí Otra más Mira, la crocante se abre Cómo me lo anuncian ya ahí Su señor Vamos a subir aquí A 20 A 20 Este, por lo menos Esto a 20 Ahí está Ya tenemos aquí un acro Comiéndose la cabra, loco Cabra, ¿no? Lo que quiero es Ver al acro, loco Joder, qué guapo Sí señor Sí señor Menudo bichín A ver, el otro, el otro, el otro Eh Que sale el otro Que sale el otro Vamos, ya Otra cabra para el pequeño Madre mía Esto sí Esto ya es otra cosa Espero que no se me maten entre ellos Sería todo un detalle Que no lo hicieran Pero a ver, a ver qué pasa A ver qué pasa A crocante se abrió, loco Ya los tenemos Dos estrellitas Y hay un montón de mensajes aquí A ver qué dicen Nuestro agente del Merejado de Fossil Nos ha informado de que acaba de llegar un cargamento Me parece genial No quiero cargamentos Tu equipo de excavación y formación Hellcreek Ha encontrado nada Pero seguirán buscando Eso habría que ir ya a ver qué ha pasado ahí Vamos a ver qué ha pasado aquí Porque igual se lo han agotado ya No, está pobre Y esto mediocre Todavía le queda algo Vale Aquí, uno de nuestros equipos Vale, eso borrar Tu equipo de excavación y formación Hellcreek Ha encontrado ámbar Genial Eso sí me gusta De hecho, más cositas El Montosaurio Pachi Y el ámbar Y con un poquito de suerte Es de Rex Loco Estaría eso Genial De hecho, voy a parar un momentito A guardar ¿Sabes? Por lo que pueda pasar Esas cosas Vale, por ahora Parece que la gente está contenta ¿No? Los dinosaurios están bien ¿Esto les he puesto El precio Que le corresponde? Sí ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La gente está por aquí contenta Nacho Esto ya es otra historia ¿Eh? Uy, cuántas cabras veo yo por ahí Loco Igual tenía que poner Pues esta parece que tiene hambre No puedo seleccionar ni nada Se morirá y punto Y no sé si esto es demasiado pequeño Para los agroquantosaurios Ya me diréis Ya me diréis A ver Este vídeo creo que está bien, hombre Y esto pues poquito a poquito Ir haciéndolo más grande Me interesa que sea cada vez más grande A ver qué dice La secuencia de DNA ha sido completada La genoma del hemontosaurio Al 45 ya, ¿eh? Poquita broma, loco ¡Hostia! La secuencia de DNA ha sido contemplada La genoma del triceratopos Ahora es 40% Tienes que conseguir ¿Qué es eso del triceratopos? ¿Es el triceratops? Mensaje urgente del doctor Completar el genoma del hemontosaurio El 50% Ya podemos criar el hemontosaurio Informe científico Completar el estudio del dolor de barriga Ya tenemos eso también Uno de nuestros equipos de excavación Ha completado Y han encontrado restos de triceratops Triceratops Ojalá sea el triceratops Eh, han encontrado restos del hemontosaurio También Vale, vale, vale A ver Uy Vamos a ver Investigar Esto que podemos investigar por aquí La vacuna que nos queda ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, dinosaurios Mercado de fósiles Laboratorio de genética Extraer Y extraer por aquí En búsqueda de fósiles Esto ya estarán Me imagino que secos, ¿no? Pobre Agotada Pues nada Aquí Esto de pobre ya mismo O sea, la siguiente que me saque Será ya Agotada, yo creo A ver Eh, mensajes importantes El rendimiento de la clasificación del parque Ha subido a dos estrellas y medias Está extendiendo la fama del parque Genial, genial El montosaurio 60% Un grupo 2 Para los que se añadirán A los fondos del parque Vale, a ver los sopares Hostia, esto, eh Esto tiene que ser dinerito 16.000, ¿no? 6.000 Pues vender Genial O sea, ya Esto va pillando color Me voy casi animando A hacer esto más grande Vale Han acabado lo de las vacunas ¿Vale? Ya tenemos todas las vacunas Yo creo que lo interesante sería Esto Vacuna automáticamente A los dinosaurios recién nacidos Con la vacuna disponible Es el momento Para que no tengamos ya Problemas de enfermedades Jamás, ¿no? En principio Yo creo que sí Vamos a aprenderlo Y luego ya Después de eso Ya será otra historia Loco En principio Lo que tenemos que hacer Es seguir continuando esto Esta alambrada Esta es otro tipo Alambrada Más grande Espero que no se me lía Ahí con los sacros A ver ¿No puedo alejar más la cámara? Parece que no Puedo incluso subir Por aquí Por la montaña La... Vale, vale Yo creo que ahora sí Vamos a ver Eh, tío Por favor Te voy a poner el camino Como estaba antes ¿Así? Uy ¿Por qué no me deja Ponerlo como cojones quiero, tío? Es una buena pregunta Que no entiendo ¿Por qué no puedo ponerlo Justo ahí, tío? Ah, qué rabia, eh Qué rabia, loco Pues nada Donde el señorito quiere Que es donde lo había hecho antes No lo tenía que haber roto Me cago en todo Ahí Pues sí Ruta de todo terreno Pues sí Mira, vienes por aquí Mensaje del doctor Por aquí puedes venir, ¿no? Diría yo Yo diría que sí Bueno, te vienes por aquí Te vienes ahora por aquí Se desee un poquito Se desee un poquito Vienes por aquí Pegado a la montaña Bueno, esto no me ha gustado Esto no me ha gustado Esto no me ha gustado Bueno, pues así se queda Vienes luego por aquí Ah, que ya no puedo hacer más Hostia puta, loco Vale, he hecho el recinto muchísimo más pequeño Se me había ido mucho de las manos Además que tenemos todo este cacho de aquí también ¿Vale? O sea que ahora en principio Sí que podremos crear una ruta, ¿no? En principio, digo yo Pues si no, ya apaga y vámonos Por aquí Por ahí Vamos a andar con este por aquí Venimos por aquí Por ahí Por ahí Y volvemos ahí Vale, rutita hecha Esto va a ser caro, amigos Esto va a ser bastante caro Unos 125, ¿no? Por lo menos Vale, vale, vale Esto ya es otra historia De hecho, no sé si poner por aquí Más agüilla y eso No sé si me interesa Porque sí que me interesa Ver los mensajes Nuestra gente del mercado de fósiles Ha informado de que acá Llegaron un cargamento Borrar Tu equipo que ha dejado Haciendo información con Krivene No ha encontrado nada Pero seguirá buscando Vamos a ir a ver esto Porque esto ya está más seco, ¿verdad? Esto ya tiene que estar más seco Que seco, loco Agotada 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 Vale No vamos a ir a esta zona Que teníamos todavía aquí No extraimos nada Prácticamente Media Buena Buena Vamos a poner aquí Y aquí Comprar equipo Podría comprar otro equipo, ¿eh? 40.000 No, no, déjate Déjate, amigo A ver Más por aquí Uno de nuestro equipo Vale, esto borrar Borrar, borrar Nuestro equipo de investigación Están esperando a que les asigne algún proyecto nuevo Vale O sea, ya podemos Todos los dinosaurios que saquemos Ya son con las vacunas Con todas las vacunas Acelera la extracción de ADN Acelera el crecimiento De los dinosaurios de criadero Dispensador de señores Para dinosaurios Que atraen a dinosaurios A un punto determinado Todoterreno Proporciona estabilidad A los helicópteros En caso de tormenta Proporciona mejora A los helicópteros Para que puedan Mantener el vuelo Más tiempo Permite que tus rangers Retiren dinosaurios Me interesa esto Yo creo, ¿no? Vale Por lo que pueda pasar Más que nada Vamos a hacerle otra ruta Al globo Atracción en curso Ver fotos ¿Cómo coño yo cambio la ruta? ¿Cómo cambio la ruta? Colocar punto de ruta, loco A ver ¿Esto puedo cambiarlo De alguna manera? Pues ya una vez A lo mejor no la podemos cambiar Y ya está esta ruta Y a tomar poco Habría que hacer otra No lo sé A ver que dice Ingen El director de nuestro laboratorio Informa de que los equipos De investigación No están siendo utilizados Joder Deberías hacer lo mejor Joder, macho Que se me ha pasado un poquito Tu colega Ya he preparado ¡Eh! Ataque de dinosaurio Cojones Tengo que ataque de dinosaurio ¿Loco? Mi infano Para que ha subido A tres estrellas Está extendiendo Vale Borrando nuestros equipos Me han encontrado El resto de estirar El dinosaurio Coño, le pasa a este, tío O sea, está atacando Pero a una cabra Loco ¿Por qué me rayas De esa manera? Está estresado ¿Por qué está estresado? Me interesaría saberlo Mensaje del doctor Grande Hmm No lo sé Uy Este que tiene garrapatas Está excelente Actividad cerrante Este está Está agresivo Pero yo creo que hay que calmarle O algo de eso, ¿no? Vamos a probar Está muy agresivo Igual se nos rompe Igual se nos rompe una valla O algo de eso, loco Vamos a dormirle Sí Cinco Porque enfermo no está, ¿no? No está enfermo, no Cinco A dormir Espero que no se ahogue ahí, loco Está, ¿no? Pues ya Lo vamos a ir dejando por aquí, chavales Hemos liado Toda la que hemos liado aquí Para hacer la mierda El recinto este Pero bueno Aquí ya podemos meter Más dinosaurios Los pachis Podremos hacer manadas Más interesantes Sí que esto No sé si Con solo dejar aquí el agua Y la comida Ya vendrán para acá Y podrán ver algo Los visitantes No tengo ni idea Y este, pues nada Espero que se relaje El acro, colega Igual Los carnívoros sí que Tendremos que ir separándolos Por fases El mapa ya ves Como lo llevamos Mira, sale la ruta Ahí marcada Y todo Muy guapo Tenemos todavía mucha isla Y muchos dinosaurios Por encontrar Por descubrir Y por poner aquí Así que nada Ya sabéis Que le podéis dar un buen like Si os ha gustado Y esas cosas, ¿no? Suscribiros si no estáis Y hasta luego